Subcompacto, 100% eléctrico, a la última en tecnología y de calidad premium. No se me ocurre mejor forma para describir al nuevo Volvo EX30 que en sus 4,23 metros de longitud ofrece además un habitáculo amplio y sobre todo práctico. Y sabes lo mejor de todo, su precio. Te va a sorprender pero antes de conocer esa cifra, la diré al final, déjame que me detenga en analizar su exterior. Las líneas como ves son muy minimalistas, muy geométricas, en perfecta conjunción con los últimos diseños de Volvo. El frontal es fácilmente reconocible por los faros porque no hay ninguna parrilla, todo es una superficie limpia y clara. Luego fíjate en el lateral con esa imponente caída de techo en la zona trasera, de estilo muy coupe, con unos hombros prominentes en el pilar C y unas llantas enormes que pueden llegar a ser hasta de 20 pulgadas. Los pilotos posteriores están divididos en dos zonas al igual que en el frontal. En la zaga llama la atención también la verticalidad del portón que, por cierto, da acceso a un maletero de 318 litros a los que hay que sumar otros 7 del compartimento delantero. Analizado ya el exterior, ¡vamos al interior! El habitáculo es igualmente minimalista y centra su atención en una gran pantalla vertical de 12,3 pulgadas que domina el salpicadero, eliminando, por cierto, el cuadro de instrumentos. ¿Por qué? Pues porque de esta forma se consigue un ángulo de visión más amplio para el conductor y una mayor sensación de desahogo. Por otra parte, no hay botones físicos, todo se controla desde la pantalla o con los botones táctiles del volante. El sistema multimedia está basado en Android Automotive y es compatible sin cables con Android Auto y Apple CarPlay y también puede recibir actualizaciones remotas sin que tengas que pasar por el concesionario, así que siempre va a estar al día, estés donde estés. Y te has fijado en la barra de sonido Hammond Cardone, algo súper novedoso y original que incluye un amplificador de más de 1000 vatios y 9 altavoces de alto rendimiento, un sistema que ofrece un sonido envolvente e inmersivo para todos. Existen tres niveles de equipamiento, Core, Plus y Ultra. ¿Y cuál es el caballo de batalla de la marca sueca? Pues la seguridad. Así que desde el acabado más básico, el acceso ya va dotado de serie con un auténtico batallón de asistentes a la conducción y de seguridad. Programador de velocidad activo, cámara de visión trasera, alerta por cambio involuntario de carril, sistema de detección de vehículos en ángulo muerto, detector de fatiga, alerta por colisión frontal con freno automático y un largo etcétera. Y hay novedades muy interesantes como el sistema que bloquea las puertas para que no las puedas abrir cuando se acerca un ciclista, por ejemplo, desde la parte trasera. Y como detalle no menos importante, el X30 ha sido diseñado para tener una huella de carbono inferior a la de ningún otro Volvo fabricado hasta la fecha. Hasta un 25% menos en comparación con modelos como el C40 y el XC40. Sin duda, un buen paso hacia el objetivo de reducir un 40% las emisiones totales de CO2 por vehículo hasta 2025. Y no solo se queda ahí. Los interiores también están fabricados en materiales más sostenibles y libres de cuero. Por ejemplo, las alfombrillas están fabricadas con redes de pesca desechadas y algunas superficies están hechas con plásticos reciclados de marcos de ventanas y persianas. Todo vale si de lo que se trata es de hacer un mundo mejor. Toca hablar ya de los motores. Hay tres variantes. Single Motor, que monta un propulsor eléctrico de 272 caballos que va alimentado por una batería de 49 kWh, lo que le proporciona una autonomía de 344 kilómetros. A esta variante se le suma la Single Motor Extended Range, que utiliza el mismo bloque de 272 caballos, pero que va asociado esta vez a una batería de mayor capacidad de 64 kWh, lo que le otorga una autonomía que llega a los 480 kilómetros. Soporta cargas además de corriente alterna de hasta 22 kW, mientras que en continua es compatible con potencias de 134 kW. Por último, la Twin Motor Performance, que es la única con dos motores eléctricos, una en cada eje y por tanto es un tracción integral. Llega a los 428 caballos y es sin duda la versión más rápida, ya que acelera de 0 a 100 en solo 3,6 segundos. Una cifra más propia de un deportivo. Alucinante. Utiliza también la misma batería de 64 kWh y anuncia una autonomía de 460 kilómetros. Y como te decía al principio, ya solo me queda hablarte del precio. Y aquí viene la gran sorpresa, porque con todo lo que te he contado, te imaginarás algo muy elevado, ¿verdad? Pues el X30 Single Motor cuesta 36.700 euros, una cifra por debajo de la mayoría de sus rivales y que además siempre puede estar sujeta a ofertas puntuales de la marca que lo hacen todavía más interesante. Así que, si te ha convencido, pues no lo dudes. Te animo a que a través de este QR que aparece en pantalla accedas al configurador del Volvo EX30 y elijas el color, los acabados o el sistema de propulsión que más te guste. Como ves, más sencillo imposible.